Bueno, continuamos aquí en GIFI Elche, estamos realizando, cubriendo este evento de presentación en los días Boomerang, una promoción única e irrepetible y si estás buscando un speaker me encantaría ser esa persona que necesitas solo hoy hasta las 10 de la noche GIFI. No estamos locos, simplemente tenemos ideas de mieles. Para nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros blancos, ellos también merecen ser los animales más felices del mundo. Todo aquí, hoy y ahora, ¿dónde? En GIFI Elche. Inclusiva, días Boomerang, aquí en GIFI Elche. ¿Cómo conseguir la tarjeta GIFI? Siente PIT muy fácil, GIFI.es o descargando nuestra aplicación oficial GIFI España. Estamos aquí en GIFI Elche, hoy, promoción oferta exclusiva. Quiero gastarme 50 euros y que me den un cheque por valor de 50 euros. Les va a ser devuelto el 100% en forma de cheque regalo. No estamos locos, simplemente tenemos ideas geniales. ¡GENIALES!